¿Cómo los padres se dan cuenta que su hijo es, bueno, ya hemos dado algunas características, pero lo que te decía hace un rato, la línea es tan delgada, ¿no? Uno de repente puede confundirse o definitivamente decir, nada, se le va a pasar, ve cosas, está inventando, o es un poquito más inteligente de lo normal, o qué sé yo. ¿Cómo darse cuenta que estamos en presencia de un niño índigo? O cristal. Lo que pasa es que, por ejemplo, el caso de un niño cristal, a ellos se les conoce como los sanadores, los que traen la paz. Ellos siempre van a ser conciliadores. Un niño cristal, por ejemplo, no soporta los ruidos, le molestan. O sea, tú hablas muy fuerte y lo estás gritando y un niño cristal te va a decir, no grites, no grites, y se molestan. Es como que le, es como que, como que tú... Si ahí, este niño no es cristal, es pesado, no. No, porque te va a atacar. Y se que es soportable. Sí, porque te va a decir, no grites, no grites, y como que va a discutir el tema, y va a hacerte que tú bajes, bajes, como en la revolución, porque tú puedes estarle gritando que no, que no haga eso, que no sé qué. Y un niño cristal, no, el es pacificador, él te va a decir, es tan heavy un cristal, porque el cristal, por ejemplo, te puede... Tú puedes estar jugando con su table, con cualquier cosa, y puede acercarse y tú estás con un problema y un cristal te va a decir, calma, todo se va a pasar, tu problema se va a pasar, mañana va a estar todo resuelto. ¿Un niño de seis años? Claro, un niño cristal y te va a decir eso y te deja helado. O sea, por ejemplo, yo sé de muchas profesoras que me dicen que tienen niño cristal y nadie sabe que tienen un problema y se le acerca un niño de toda la sala y le dice, profesora, su mamá va a estar bien. O sea, a mí me han llegado contando. Y la mamá está grave, en un problema, en una enfermedad, te fija, y un niño cristal que nadie sabía lo que a ella le pasaba, se acerca, profesora, o mis, su mamá mañana va a estar bien, va a tener buenas noticias, no se preocupe. Entonces, eso no es de cualquier niño, te fija, eso es como una clave. Pero fíjate bien que estos cristales son más heavy que los índigos. Eso quiero hacer, hagamos un repaso desde los primeros, porque algo hablamos de los índigos, y después vamos con los cristales y vamos con los que siguen, para entender que vinieron llegando por épocas, por etapas, primero los índigos. Cuéntame un poco de ellos en particular. Mira, los índigos en general, como te digo, son sumamente rebeldes. O sea, son niños que, por un lado, te ayudan, vienen como a mejorar muchas condiciones de la gente, vienen como a enseñarte cosas, son como guerreros. Entonces, ellos van a defender a las personas, intentan como buscar equilibrio, les carga todo lo que es injusticia, entonces tratan de ser muy defensores del otro, defienden a las personas, a los animales, a la naturaleza, son muy de guerrear. O sea, el índigo es mucho más bueno para andar metido, ponte tú, en las manifestaciones, en las protestas, porque es un guerrero, te fija. Así que el señor Carabinero no apalee a esos cabros, porque son índigos. Sí, exactamente. Alguno, habrá uno entre medio. Claro, entonces, alguno de ellos, de esos 100, uno debe ser índigo, te fija, porque tiene algún tema que le preocupa mucho cierta situación, te fija, entonces, son niños especiales, entonces, es probable que esté ahí defendiendo algún tema, que lo tiene demasiado nervioso, y no tienen tolerancia a la frustración. Son tremendamente intolerantes a la frustración.